¡Suscríbete al canal! Y ¿Quién quita convertirnos algún día en el próximo Mark Zuckerberg? ¿O por ahí derecho en un empresario tipo Steve Jobs? Las personas estamos llenas de necesidades. Movilizarse, dormir, adelgazar, comer... Regalas porfa, un de todito. Puedes empezar buscando un problema cotidiano y planteando soluciones llamativas e innovadoras para resolverlo. Cuando tengas la idea ganadora, fija los objetivos concretos. ¿A dónde quieres llegar? Por ejemplo... Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Se inventó Facebook con el fin de crear un espacio de comunicación entre sus compañeros de universidad. Volvamos. Es muy importante buscar financiamiento. Sin plata es muy difícil desarrollar tu idea. Ahí vea que es solo un millón. O sea que es un millón de pesos. O sea... Pero es que no, porque yo soy solo un profeta y no, no. Y después se van a ver súper bien las ganancias. Es un millón. No es nada. Yo te conozco. Pero no te desanimes. Hay muchas entidades que apoyan el emprendimiento. Solo en Colombia está el Fondo Emprender del Sena, Impulsa y ProExport. Entre muchísimas otras cuya información está en internet. Busque o es que quiere todo masticado. Y ahora, ¿qué esperas? Arriesgate. Si te gustó este video, coméntanos qué otras alternativas conoces para desarrollar una idea. Si no, dinos qué te gustaría ver. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Verdad? O sea, yo sé que usted tiene. Yo sé que usted tiene.